Bueno, es una falta de respeto que el gobierno como gran cosa nos dé 6.000 vacunas, pero esa es la lógica, esa es la lógica del gobierno central de querer creer o hacer creer al pueblo de que están pensando en los cruceños. 6.000 vacunas ni siquiera logra vacunar a la mitad del sector salud. Y el sector salud quiere decir que son aquellos que están en primera línea poniendo la cara ante la pandemia y llevan el riesgo a su familia de contagio. Y eso es una burla, lamentablemente. Eso es el movimiento del socialismo, quiere que nos conformemos con dádivas y migajas que nos da y eso es una falta de respeto. El pueblo necesita ser vacunado y hasta hoy van 90 países que van poniéndole el hombro para recibir la vacuna y hasta ahora los bolivianos no tenemos nada y los cruceños encima recibimos como burla 100.000 vacunas. Gestión, voluntad, corrupción, hay un sinnúmero de cosas que tiene este gobierno y que está repitiendo los errores, está peor que el gobierno de Yanine Áñez y sigue dirigido por Evo Morales. Por eso es que seguimos esperando la voluntad de Rusia que es la que nos está vendiendo esta vacuna y obviamente Luis Arce esperando su negocio para poder recién vacunar cuando los rusos dispongan.